Señoras y señores, vamos a recibir con mucho beneplácito a la Orquesta Internacional Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. Bamboneo Pagosa, en este primer mega festival de orquesta de discos rey. ¡Suscríbete!